Hoy nos une San Felipe en este día Compartiendo la comida, el pecho y el pan La sonrisa, el abrazo y la alegría La canción, una oración y mucho más Soy feliz como todo un autoriano Que enarbola la bandera de la fe Estrechando muy sorriente cada mano Del hermano que ya nunca olvidaré Soy feliz como todo un autoriano La mayoría de los santos dedicaron su vida a servir a Cristo Sirviendo a los más necesitados Como lo hicieron las dos santas que ahora nos presentarán Santa Teresa de Ávila y Santa Josefina Manu Buenas tardes Yo soy la notarista de la verdad La nacida en Ávila de España El 28 de Más de 1915 Mis padres fueron Juan José Sánchez de Céspeda Y mi artista de habla y habla Aquel estómago nunca iba a la parte de mis hermanos Mi madre no fue cuando yo tenía 15 años Tiempo después, Pablo Síctor De la doctora de la iglesia En el 15 de septiembre de la Universidad de Santiago Buenas tardes Yo soy Santa Josefina Manu Vi que realizaba el 20 de octubre de este año Junto con la grabación de la gente En su presente En una ceremonia presidida Fue el Papa Francisco En la Basílica Santa de la Universidad de Santiago Nací en Roma en 1859 Cuando tenía cuatro años Pero en mi padre Y cuando ingresé en la cárcel A mi mamá Fui a consultar Y con su doctor 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 Buenas tardes. 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 Por eso me llamaba, por eso me llamaba el papá Pérez, también el papá Pérez, porque viajé por muchos países, uno de ellos sabía cuál es, México, lo visité por cinco ocasiones, porque México tiene a su origen María de Guadalupe, porque México es un pueblo de fe, porque México sabe besar, porque México sabe tocar, porque México es siempre fiel. Gracias. 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 Gracias.